Bueno, el día de hoy me van a acompañar a hacer dos cositas La primera, a comprar algunas cosas que necesito Y dos, a conocer el centro comercial más top de la ciudad de Bogotá Obviamente, podríamos decir que los mejores centros comerciales de la ciudad de Bogotá Son alrededor de 4 o 5, hay muchísimos más Pero hay unos 5 o 4 que son los que sobresalen Y de esos 4 o 5 hay uno que es como el más top Donde están las marcas más pro de toda la capital de Colombia Entonces el día de hoy vamos para allá Vamos a comprar algunas cosas y las vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que it's time to vloggear Familia, hemos llegado, estamos en el centro comercial andino Que es el centro comercial más top de la ciudad de Bogotá Lo tengo justo frente a mí Y cuando le digo que es el más top No es porque precisamente sea el más moderno Sino por las marcas que se conjugan dentro de este centro comercial Y el día de hoy vinimos a visitarlo para comprar, como te dije, algunas cosas Y al mismo tiempo para que lo conozcas junto a mí Miren ustedes quién viene por ahí Ni siquiera se ha dado cuenta que yo estoy acá ¿Dónde ibas tú, eh? Estoy en reunión, no escuché Yo decía, ¿y dónde va ese man? Me lo ve El señor Juan Starvin, el príncipe de Bogotá Quiero que sepan que este centro comercial es muy pro Juan Y de hecho por eso el día de hoy el señor me va a acompañar Porque el man conoce todos los tres centros comercial ¿Por qué este es el más top de toda la ciudad? Este es el centro comercial más top de la ciudad Porque tiene las marcas top del mundo O sea, no son las marcas top de Colombia Acá está Dolce & Gabbana, Tiffany's Mejor dicho, vamos al centro comercial y miramos Sí, por eso les dije, no es el más moderno, no es el más nuevo Pero ya ustedes escucharon a Juan Definitivamente es el más top Ey, otra cosa Junto al andino se encuentra también el centro comercial El Retiro, que es ese que ustedes están viendo ahí enfrente Por ejemplo, ahí está Andrés Carne de Red, para que sepan Y también es un centro comercial que se caracteriza Porque las tiendas que conjugan en ese lugar Son tiendas de diseñadores colombianos Obviamente también entre otras tiendas Pero hay una información bien chévere Además, está justo al lado del andino El Retiro Para comenzar tengo que decir que esto arrancó en 1993 Para que tengan una idea O sea, ya tiene bastantes años en el mercado de aquí centro comercial Y de entrada ya encontramos unas marcas que bueno Algunas conocidas y otras que son súper firmes Pero que yo nunca había visto Ahí al fondo está Coach, que me dice Juan Que es finita, ¿no? Esa es top Este es bien top Por acá está Arturo Calle, Cheviñón y Spirit Este centro comercial es muy conocido en la época de Navidad Porque hace unas decoraciones que son de locos Sobre todo porque son interactivas Este año, pues por la situación No sé cómo va a ser la decoración de Navidad Pero digamos acá siempre piensan en los niños Entonces les montan toboganes Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito Vino una vez que botaban nieves del pecho Era una vaina súper loca Este centro comercial de Navidad es muy chévere No jodan, se le meten el billetico Por aquí está Diesel Y de hecho, miren, o sea No ha llegado noviembre aún Bueno, no sé si cuando veas este video ya es noviembre seguramente Pero miren ya la decoración, señores De Navidad Que está bien bonito Por acá tenemos Bossy Uff, tremenda marca Está Vélez Miren eso Qué hermoso Está muy muy lindo Y el techo me parece que también es espectacular Bueno, no sé si esto será toda la decoración de Navidad Del centro comercial Pero está muy lindo Miren, acá tenemos otra zona donde también ya hay decoración de Navidad Acá al fondo nos encontramos la tienda de Tissot Que bueno, ya ustedes la conocen Es reconocida Al fondo está Nora Loza Por aquí está esta que se llama Velvet Miren, detrás mío tenemos una tienda que se llama Freeport Y lo que me está diciendo este Juan Es que básicamente esta marca Se tiene que comercializar marcas más top de zapatos ¿No? Así es Ahí encuentras Tommy Halfiger Encuentras Ralph Loran Varias marcas Sobre todo de zapatos y bolsos Y las ofrecen con descuento Entonces los que te costaban 400 En Freeport te valen 300 Te valen 250 Depende No joda 400 por un par de zapatos Qué dolor Y también dijo un nombre de una marca que Si lo repito se me traba la lengua después Miren, ahí al fondo está Montblanc Que es una marca de esferos Relojes ¿Y qué más Juan? Y billeteras Y billeteras también Gua, me dice Juan Que es súper 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 top Y bueno, por aquí tenemos Villa Romana La Riviera Y por acá hay aún más decoración de Navidad ¿Observen? ¡Wow! Este lugar está bello Para tener ya varios años Me parece que el centro comercial está muy bien conservado Y muy bonito Muy muy bonito Ey, este centro comercial tiene cuatro plantas Te grabo de esta manera como para que puedas ver Además 53.900 metros cuadrados de espacio Tiene este centro comercial Y está ubicado en una de las zonas más famosas de la ciudad de Bogotá Que es la zona T Por decirlo así como la zona rosa Ey, hablando de eso Les voy a hacer un video de cómo es toda esta zona de la ciudad de Bogotá Porque es muy bella Pero hoy estamos centrados en el centro comercial este Miren esta tienda Es Mario Hernández Y esa chaqueta me dice Juan Que puede costar como unos 500 o 600 mil pesos No Dios Eso es demasiado dinero para mí Aquí me está diciendo Juan Que una vez cotizaste que una ruana Como una ruana, un poncho para mi mamá ¿Y cuándo te pidieron? 800 barras ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loco? Yo sí que voy a gastar 800 mil pesos en una ruana de esas ¿Saben qué es lo mejor del cuento? Que hay muchísima gente en este país que los paga y hasta mucho más Por aquí tenemos otra tienda que se llama Soloyo Que me dice Juan Que es una tienda de ropa para hombres Que no es ni fina ni tampoco económica Está como en la mitad Está MAC Que es la marca de maquillaje muy conocida Calcedonia Que es la primera vez que la veo Of course Que es una marca ya reconocida de ropa para niños Y por aquí también hay otra decoración de navidad Esta sí está un poco más basiquita Un poco más sencillita Por ahí tenemos esta tienda que se llama Trend En Canca No sé cómo se pronuncia eso Se llama Pailones O PILONES Bueno, no estoy muy seguro Pero hay PILONES Ya me dijo Juan que es PILONES Yo quería decirlo en inglés Quería complicarme la existencia sin ninguna necesidad Y miren esta tienda que se llama Slash Venden unas prendas deportivas espectaculares De las marcas muy reconocidas como Adidas Nike Y así Guau, está muy lindo este lugar Acabamos de entrar a la tienda A preguntar un par de tenis 620 mil pesos Unos Nike Unos Air Max 20.90 Que son los últimos que salieron Tremendo Ey, miren la tienda de Nespresso Ustedes saben que es la máquina de café, ¿no? Con ese café Aquí pueden comprar los cartuchitos Como las cositicas Guau, pero tremenda tienda, ¿eh? Hace como dos o tres años Construyeron una zona nueva del centro comercial Y es donde están las marcas más top De las que le hablamos con Juan al inicio Para allá vamos en este momento Sin embargo, seguimos viendo algunas marcas firmes Como Samsonite Ustedes saben que yo tengo un moral de esta marca Que conseguí con Mundo Vax Son de muy buena marca Uf, miren esa que está ahí Bellísima ¡Oh, joda! Una tienda Calvin También está por aquí ¿Cómo se pronuncia eso, Juan? A ver, inténtalo No sé si está muy mal mi francés Pero creo que es la Boucher No puedo creerlo ¿Estás seguro que ahí se pronuncia? No tengo ni idea Estoy haciendo el oso acá Yo no lo quise hacer Preferí que lo hiciera él Ahí al fondo están viendo La tienda Armani Exchange Quiero decirles que es la línea como económica Porque hay una que es la más top De hecho aquí Juan me está explicando Que pasa también con muchas otras marcas Por lo menos por ponerle un ejemplo La Polo Ralph Lauren O como dice el Ralph Lauren Hace algo así ¿Cómo es Juan? ¿Polo qué? ¿Ralph qué? Polo Ralph Lauren No sé Yo le digo Ralph Lauren Yo no sé Este man Las pronunciaciones Esa es como la top Pero la Polo US Es como la marca más económica Y está también Polo Beverly Hills Que es todavía más económica Este man sabe de eso Por algo el príncipe de Bogotá Mírenlo Él es Gomelo Ya sabemos que el man es Gomelo Perdónenme por mi pronunciación Hay marcas que de verdad No sé cómo se pronuncian En el tema del francés y el italiano Hablemos en inglés hasta de pronto Pero ya francés y eso Si alguien sabe cómo se pronuncia Boucherrell O Boucherrell O Boucherrell Como sea Ya ayúdenme A mí esta vaina De esos nombres Ya me está dando el hambre Por ahí al fondo tenemos Tommy Otra tienda Freeport No sé por qué hay varias Esta que dice que Cupa Y por acá tenemos uno Que se llama Pro Champions Donde venden productos deportivos Y por acá está la tienda Lego Dios mío Ese es mi sueño Los Legos Miren qué lindo eso Qué bello Y qué espectáculo Un mundo de Mario Bros De esta Boucher al final Cupa Y miren aquí es Harry Potter Hecho con puras fichitas de Lego Qué genial Cuando yo estaba peladito Mi papá me compraba muchísimo de estas cosas En ese entonces eran económicas Hoy día comprar una figura de Lego Wow Créanme Es costoso Miren esta línea de Lego Que es nueva Me están contando acá Que ustedes compran esto Y tienen como un cuadro Pero tienen estas dos opciones adicionales Y si compran los tres Pueden armar Un solo Darth Vader De metro veinte Y ni qué decir De este Voltron Que está aquí Que no pude dejar de entrar A ver esto Está espectacular Observenlo Cuesta un millón de pesos Pero miren eso Esto es de Lego Ideas Y esta es una línea nueva Hey Esta es la línea nueva de Mario Y esto tiene Bluetooth Tiene un panel LED Observen los ojos Si se dan cuenta Cómo están animados Dios mío ¿Por dónde va Lego ya? Uy Bien esta vaina Y solamente lo encuentran En este set de Mario Bros Que es el que está por acá No Qué espectáculo Me voy de aquí Porque me puedo Puedo salir comprando Toda la tienda Mejor me voy de aquí Miren Aquí está la tienda De Faber Castle Una tienda única Y exclusivamente De la marca Yo compraba mucho Los colores de esta marca Y a veces también Algunos lápices Y bolígrafos Miren esto Yo siento que esto Es para gente profesional O sea No yo me moría Me moría por comprar Mucho de esto Cuando estaba yo estudiando Y llegamos a la zona Que es el pasillo Donde vamos a encontrar Dolce & Gabbana Bar Martini Juan Valdez Entre otros Miren cómo cambia Todo el diseño Se nota que efectivamente Sí Este fue construido hace poco Y que es nuevo Wow Tremendo pasillo Sí se siente que vas entrando A otro nivel Señores Miren acá Claro El diseño es totalmente distinto Aquí está el Juan Valdez Y aquí está el Dodge & Gabbana Primera vez que veo Una tienda de esta marca La verdad es eso Mira las tremendas pintas Mira esos tenis La primera vez que pasaste por aquí ¿Qué fue lo que me dijiste? Me enamoré de unos zapatos Como de dos millones de pesos Dos millones de pesos Un par de zapatos Pero ven acá Explícame O sea ¿Qué tenis eran? ¿Eran tenis o eran zapatos de cuero? Eran unos mocacines Dolce & Gabbana Manda huevos Dos millones de barras No Yo creo que Primero compro los de 400 O 600 barras Que llevan por allá Que meterle dos millones de pesos A una vaina de estas Justo al lado de la tienda Dolce & Gabbana Encontramos un martini Que me dice Juan Que es como un bar ¿No? Es un bar Que es de la marca Dolce & Gabbana No sé Solo conozco el de Colombia Pero lo que dicen Es que en todas las tiendas Dolce & Gabbana del mundo Ustedes van a encontrar Un bar martini Al lado La verdad Ese me parece Que es un tremendo Datos bien firmes Acá arriba Está MacCenter Que ustedes saben Que es como el reseller Autorizado de Apple Aquí en Colombia Miren por acá Está Steve Madden Steve Madden Yo porque iba a decir Maiden No, eso está mal dicho Madden Steve Madden ¿Y qué es lo que es Juan? Es una marca de qué? Zapatos y bolsos Es una marca americana Norteamericana la marca Es una marca norteamericana Digamos que es de diseñador Pero podría ser Como un Michael Kors O sea no es tan exclusivo Como un Dolce & Gabbana Pero igual es una marca de diseñador Bueno entonces No voy a preguntar ¿Cuándo puede costar una prenda aquí? Porque me pueden sacar el ojo Por allá tenemos Boss Y por acá tenemos Max Center Que ya les había dicho Me dice que entonces Ese no es caro ¿Cuál es? Steve Madden Estimado O sea depende Claramente Pero pues son zapatos De 200 250 O sea no es No es un Nike Que te vale 600 Ok Señores definitivamente Tengo que aprender Muchísimo de marcas Al parecer No se hace absolutamente Al parecer No se hace absolutamente nada Y por acá tenemos Una tienda Que es para mascotas Chévere lo de las mascotas Y bueno La ropita de Hugo Boss A mí sí me gusta Y bastante la verdad Miren Ahí al fondo está Rapsodia Por allá está Garmin 14 Incas Que es como un restaurante peruano Y por acá está Semolina Que me dice Juan que no ha entrado Pero que se lo han recomendado Y que es de otro restaurante Que al parecer es muy bueno Pero obviamente Eso ya es un sitio Bastante top Miren Esta parte de aquí Uff Dígame si no es un espectáculo Pero esto se ve Brutalmente bello A mí me encanta Miren esta tienda Que se llama Le Crucet Me está diciendo Que ahí hacen sartenes Con Sartenes Piedra volcánica Creo que es con piedra volcánica Vamos a confirmarlo Ok Y me dice que Un sartén chiquitico Puede costar 200 180 Una vaina O sea Son ollas de millón de pesos No Fride Que necesito Una batería de este lugar Ustedes saben que me gusta Jartar y me gusta la cocina Así que yo creo que A esto si le metería billetes Ey pero miren esto Son lindísimas Y esta es como la colección De Halloween El lugar está muy bonito No joda Pero siento Que me van a cobrar Hasta la respiración Cuando entre Bueno ya entramos Ya les voy a decir No hay piedra volcánica Nos corrigieron Es con hierro Pero es diferente Pero igual es muy bueno Y quieren saber Cuánto cuesta Un calderito Para hacer arroz Arrocito Un calderito Así como ese moradito Que están viendo ahí Más de un millón De pesos Yo les dije Que eran ollas costosas Un caldero Para ese arroz Un millón de barras Y esos calderos Yo los consigo en el centro A seis mil pesos Mira tú en ese caldero De un millón de pesos Solo me haces un risotto Con trufa Con no sé qué más Vainas Porque No joda Millón y medio Una olla Me salen llagas en la boca Probando un arroz De ese caldero Y ni hablemos de los pocillos Un solo pocillito Así Para café Pocillito Porcelana Ni siquiera Para café Ni siquiera el tintero No el despreso El chiquito Sí el despreso 45 mil barras Y justo frente Nosotros tenemos Una tienda Única exclusivamente Para venta de vinos Es como una boutique de vinos Y creo que también Se pueden hacer catas Miren también venden Vinos por copa Mejor dicho Esta vaina se ve Bien Bien pupi Bueno pero a mí Ya me dio hambre Así que Y lo bueno del cuento Es que no he comprado nada Se supone que vine a comprar algo Porque no he comprado un carajo He estado fascinado Viendo tiendas Y viendo vainas Y recorriendo el centro comercial Pero ya me dio filito Y por aquí señores Está Tiffany Que es la joyería famosa La neoyorquina ¿No? Mirenla Tiffany y Co Wow Está bien Si se ve que es bien pupi Bueno Acabamos de llegar A la plazoleta de comida Les cuento Que estoy súper decepcionado Qué plazoleta Que siento que no va Muy acorde Con lo que es el centro comercial Mirenla La siento como que Es muy pequeña Que no sé Pero hago un poco más de ella Corral Bueno Archis por lo menos Porque tenemos a Señor Walk Como que las marcas Normales La bonga del Sinú Frisbee Por allá está presto En fin Tenía como ganas de comer aquí Pero no sé Ya cambié de opinión Bueno familia Aquí les muestro otra Perspectiva del centro comercial Miren lo de este Lo también se ve muy muy bello Ahí podemos ver como Las marcas Dolce y Gabbana Cine Colombia Y todo eso De hecho eso que está por ahí En la terracita Del bar de Dolce y Gabbana Que ya les hablamos Pero bueno Ya salimos al centro comercial Y la verdad Me gustó mucho el lugar Lástima La plazoreta de comida Que pensé que iba a estar Como un poco más nutrida Con restaurantes Como igual de top Que las marcas Que se consiguen Dentro del centro comercial Pero bueno Espero que hayas disfrutado Muchísimo este video Que te haya encantado No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Y también te dejo Las de Juan Para que nos sigas Y que estés conectado Con nosotros Y con todas nuestras historias No siendo más Los quiero mucho Le mando un abrazo Y como siempre Nos vemos En la próxima Ciao Pecao ¡Suscríbete al canal!